La vida es una rueda. La vida es una rueda. Que a todos su danza confianza para unirse al baile les dio. Y un buen día. Saltando se acercó un conejilope singular. El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar. Chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que algodón. Lucía ante todos danzando misón. Pero sin avisar, sin ninguna razón, se llevaron mi lana y me dejaron pelón. La gente al pasar se ríe mirándome y es cruel porque es ridícula y rosa mi piel. Piel, piel, ¿qué es rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel. El color es que importa, vaya cuestión. Eres gris, púrpura, beige o marrón. A veces vas mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira alrededor. Aún tienes un cuerpo y patas y pies. La cabeza en su sitio, perfecto. ¿Lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar. A lo alto llegar, tú puedes volar. Levanta una pata, pisa para impulsar. Hacia arriba irás y eso es saltar. Más vas a saltar. Vas a saltar y el cielo tocar. Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Sube una pata para impulsar. Y cada mayo volverá a pasar. Ellos aparecerán y se lo han de llevar. Lo traerán esquilado, desnudo y pelón. Pero ya no le causa preocupación. Porque más, más quiere saltar. Subes y bajas, la vida es así. Qué suerte que hay con Ejí López aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!